Se develó una estructura monumental de Carlos León de la Peña e Isauro Benzor. Esta escultura es de 6 metros de altura con 5 toneladas de bronce. Es la obra más grande que hay en la ciudad, así lo di a conocer el escultor Guillermo Salazar. Terminar dos obras de 6 metros de altura con 5 toneladas de bronce cada una. Creo que es la obra más grande que existe en nuestro estado y en algunos estados de la república. Pero nos enorgullece más el hecho de que le hagamos un reconocimiento merecido. A estos grandes doctores que a nivel internacional se les debe mucho. Con su descubrimiento del suero antialacránico. Las artes son el alimento del espíritu. Y las artes hacen hombres positivos, hombres combativos para el bien de la nación. Y cuando eso no existe se convierte en muchedumbre. Eso es lamentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!